Pásamelo a jugar Mi cabello está prendido Dándome arrenda sin marido Pásamelo a jugar Y cuando estamos frío Del marco con servicio indivíduo Hoy hasta tu life La roma en la prendilla me gusta jugar Tú eres una bandida Tú te la traes Si le digo que llegue en el cabell Ojalá que esta noche tú seas mi madre Ni yo de tu vida Si quiero vamos y me deja rir Hoy andar con el bobo Hoy no me da ni mi cara Pero para lo que me puede revender con mi cara Pásamelo a jugar Mi cabello está prendido Dándome arrenda sin marido Pásamelo a jugar Por lo que te comportamos frío Del marco con servicio indivíduo Pásamelo a jugar Mi cabello está prendido Dándome arrenda sin marido Pásamelo a jugar Por lo que te comportamos frío Del marco con servicio indivíduo Y yo me cao contigo Y yo me cao contigo Hasta que se cae la noche Y yo me cao contigo Hasta que se cae la noche Y yo me cao contigo Y yo me cao contigo Y yo me cao contigo Hasta que se cae la noche Y yo me cao contigo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video